Vamos a hablar un poco de este Real Madrid-Cádiz, que es hoy, de lo que ocurrió ayer con el Atlético y el Barça. Y sí, vamos a hablar de Haaland porque hay novedades. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, voy a dejar el tema de Haaland para el final. Hay novedades, el Borussia Dortmund ha hablado a través de Wazge, su director general. Pero antes vamos a centrarnos en lo más inmediato. Y lo más inmediato es que el Real Madrid juega un partido esta noche, a las 9 de la noche, en el Bernabéu. Estaré ahí comentándolo en Radio Marca, esperando contar una nueva victoria del Madrid, evidentemente. En un partido que es importante porque, evidentemente, las circunstancias que los rodean son bastante especiales. Hablamos de un partido en el cual Madrid tiene 9 bajas, que se dice pronto, y donde tienen que sacar los 3 puntos como sea. Siendo realistas, las bajas no son, en su mayoría, importantes. Hablamos de bajas importantes, 4 de ellas seguramente no. Carvajal, Modric, Asensio y Rodrigo. Son los 4 jugadores que aspirarían, o serían normalmente titulares, Rodrigo y Asensio luchando por un puesto. Pero, evidentemente, ha habido bastante tensión antes de este partido. Porque incluso se llegó a poner en duda por parte de algunos medios de comunicación de que se pudiese jugar. Tantas bajas, y sobre todo centradas en la banda derecha, donde no están ni Asensio, ni Rodrigo, ni Gareth Bale, hacen y provocan que vaya convocado Peter Federico. Un canterano en el que la verdad es que hay bastantes esperanzas puestas. Es del año 2002 y es un jugador con descaros. Es un jugador de los que encaran, juega a banda cambiada, es decir, él es zurdo, pero juega por la derecha. Acostumbra a irse hacia el centro en muchas ocasiones para buscar ese disparo o esa rosca. También puede salir por fuera, sale por los dos lados. Y sobre él y sobre otros canteranos, yo creo que en estas navidades tendremos un vídeo de alguien que les conoce muy bien, que conoce bien la cantidad de Madrid y que nos podrá ilustrar de cara a que estemos informados de qué canteranos tienen posibilidades o potencial de primer equipo. Esto lo veremos, evidentemente. Y lo que siempre os digo, si os gustan ese tipo de contenidos, suscribíos al canal, que no cuesta nada, y me hacéis subir como la espuma. Como lo estáis consiguiendo, siempre. Y bueno, el partido de Madrid es verdad que se vuelve más importante después de que el Sevilla ayer se confirmase como el máximo aspirante a quitarle la liga al Madrid. Es verdad que esto es muy largo, que quedan muchos partidos, pero ahora mismo lo más parecido que tiene el Madrid a un rival por la liga es el Sevilla. Está a cinco puntos, ganó el Atlético de Madrid con bastante suerte, hay que decirlo. Empezó adelantándose con un gol de Rakitic, el Atlético empató, y lo cierto es que la segunda parte para mí fue más del Atlético que del Sevilla. De hecho, vi a un Atleti buscando el segundo con más insistencia de lo que lo buscaba el Sevilla, que también hay que decir que es un equipo muy golpeado por las bajas. Le está pasando un poco lo que le pasó al Madrid del año pasado. El caso es que fue un partido competido, no especialmente brillante, pero que acabó ganando el Sevilla con un gol en el 88 de Ocampos, a balón parado, tras un rechace, y el Sevilla está a cinco puntos, insisto. Va a tener que ir a jugar contra el Barcelona. Vamos, va a recibir al Barcelona este próximo martes, un partido que estaba atrasado, y nos va a meter en el dilema de con quién ir, o si directamente apostar por un empate. Un Barcelona que ganó al Elche, no sin susto, empezó ganando muy fácil, 2-0, con ciertas polémicas, porque hay una jugada ahí donde puede expulsar perfectamente a Araujo, pero pita un fuera de juego que no es. Está ese primer bloqueo en el gol de Jukla, el canterano que debutó ayer. Bueno, canterano no, canterano del español, por cierto. Canterano del español, aunque ya se lo hayan apropiado. Y el Elche, en cuestión de dos minutos en la segunda parte, aparte de generar varias situaciones, empató a 2-2, ¿no? Así llegó el 3-2 en los últimos minutos, Gotlenico, después de una jugada en la cual, si tiramos seguramente la regla, como hace Nacho Tellado, pues probablemente estuviesen fuera de juego. En cualquier caso, victoria muy sufrida del Barça, donde volvió a evidenciar sus problemas, sus problemas más que evidentes a nivel defensivo. Es un equipo al que le golpeas y se cae directamente, ¿no? ¿Y cuál es la novedad con Haaland? Bueno, recordáis que yo ayer hice un vídeo en el cual afronté ese debate que hay dentro del madridismo y podría haberlo también dentro del club, aunque ahí muchas veces no tenemos la información, ¿no? Evidentemente, sobre si conviene o no echar toda la carne en el asador por Haaland, ¿no? Recordad de esa última noticia de marca con José Félix Díaz, donde el Madrid lo que trasladaba es que no iba a hacer ninguna locura por Haaland. Y hombre, hacer locuras es una cosa y otra cosa es apostar de verdad por el fichaje, ¿no? Y a eso me refería. Que yo creía que el Madrid tenía que apostar de verdad por ese fichaje, esté Benzema o no esté, ¿no? Porque Benzema es un jugador maravilloso, mi jugador favorito, de hecho, pero es un jugador que ha cumplido de 34 años y al que no puedes construir el futuro sobre él. Evidentemente no puedes construir el futuro sobre él y el Madrid estas cosas además normalmente las mide muy bien, ¿no? Ya hemos visto con Sergio Ramos y Cristiano lo que ha pasado. Entonces yo creo que cuando tú tienes la posibilidad de acceder al mejor delantero quizá de la próxima década, tienes que ir a por él, ¿no? Es un jugador que va a gol por partido, del que además sabes que tiene interés en venir al Madrid y es un jugador por el que tienes que intentar apostar, ¿no? Y la duda que yo, digamos, que exponía en el vídeo es ¿hoy realmente el Madrid va a hacer lo que tiene que hacer por fichar a Haaland? ¿O va a dejar sin luchar demasiado que se vaya un equipo como el City, como el Bayern, como la Premier, ¿no? ¿Qué va a ocurrir, no? ¿Qué va a ocurrir? Watford, director general del Borussia Dortmund, ha explicado cómo ve la situación de Haaland y ha dicho que todos los equipos grandes de Europa están interesados en él, pero que especialmente está interesado el Real Madrid, lo cual confirmaría que el Madrid sí que está trabajando en esa operación y que sinceramente, pues, él en el futuro le ve más en la Liga Española que en la Premier, lo cual es una noticia maravillosa, salvo que fuese para recalar en el Barça, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que por lo menos para este verano su fichaje por el Barcelona yo lo sigo viendo bastante complicado, ¿no? Bueno, bastante remoto. También decía Watford, lógicamente, que espera que se quede, ¿no? Que espera que se quede, pero que todavía no saben cómo va a terminar la situación. A ver, si es verdad que el Madrid está haciendo lo que hay que hacer por fichar a Haaland y si es verdad que esto viene de diversas fuentes, que Haaland tiene mucho interés en llegar al Madrid y que incluso esas lados de Enkelado o Arrayola, pues creo que podemos tener unas grandes posibilidades de ver a Haaland y a Mbappé juntos en el Madrid, ¿no? Creo que bastantes, bastantes oportunidades tendremos en ese caso. Por cierto, un Mbappé del que ha hablado Leonardo y lo que ha venido a decir es que ya no depende de ellos, lógicamente que se quede, que respetan la posición de Imrope, pero que él todavía vea alguna posibilidad de que remueve, ¿no? Así que esto es un poco lo que se me ha ocurrido para hoy, para que paséis el día lo mejor posible o lo más acompañados posible antes de que llegue ese partido contra el Cádiz. Recordad que habrá directo después del partido, volviendo a mi coche, caminando, así que ahí os espero a todos, ¿no? Sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like y compartidlo y suscribíos al canal en los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.